Y ahora, suena, 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 suena Y la gente de Iquitos, saltando, 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 saltando Y la gente de Tocache, la gente de Sanara, para mi madre Sanara Alemania, Córdoba, con cariño, la gente de Negrito, la gente de Bro, Independencia La gente de Iquitos, suena, 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 suena Moviendo, moviendo, moviendo la figura Moviendo, moviendo, moviendo la cadera Pasando, pasando y falta, y falta Y falta, y falta, y falta, y falta, y falta ¡Eh! ¡Levanten a sus chacazas, señores! Para que no signa yo La gente la falleque, tú come ¡Qué rico! Ahora, voy a llamar ¡Eso es lo que ponen eventos! ¡Un fielito, con cariño! ¡Aaah! 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 ¡Un abrazo fuerte! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 Tu cariño con la licor Con morena Ya se viene, ya se viene ¡Llora! Venía, venía a su cuerpito Venía, venía, venía a su cuerpito Así, así, así mamacita Así, así, así mamacita Así, así, así mamacita Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Costa, Sierra y Selva del Perú Nos vamos para Guermaca Huenca Bamba Corropón La Ciela de Caer Y nos vamos a la selva del Perú Y nos vamos a comparte La Mercedes Moyo Bamba ¡Qué, qué, 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 ¡Arriba la gente de Lima! ¡Como lo queremos, Lima! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Tocas, chén! ¡Eh, eh! ¡Lima! ¡Eh! ¡Viura! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Viquito! ¡Eh! ¡Tuyana! ¡Eh, eh! ¡Talara! ¡Eh! ¡Guerdo! ¡Eh, eh! ¡Sigo María! ¡Eh! ¡Characota! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Este es el cielo! ¡Jerrigo! Para la gente de la selva peruana ¡Ajá! ¡El abrazo fuerte! Para el desafío de la victoria La gente de la selva peruana ¡Ajá! ¡Eh!